bienvenidos un día más a bitáculo 7 hoy os traemos hoy os traemos otra caja de refuerzo con otros héroes esta vez para la guardia de la noche mucho frío si mucho frío mucho frío ya sabéis canción de hielo y fuego el juego de miniaturas batallas al estilo warhammer entre uno y otro pero con su carisma y con su estilo un juego que nos apasiona que hay mucha comunidad muy buena aquí en españa y nada pues que son seis miniaturas espectaculares que compramos en distrito 0 al precio de 27 con 50 no sé si tenemos algún descuento porque muchas veces hay descuentos pero el precio base era ese a ver vamos a hacer la caja que no estos son vale se te había olvidado estás muy sopas tú hoy eh sí estoy muy cansado bueno pues la guardia de la noche necesitábamos héroes y esta es la segunda caja de los héroes la primera ya la abrimos creo recordar bueno no me acuerdo pero la hemos abierto seguro probablemente probablemente y en esta segunda vienen personajes muy queridos para nosotros y muy carismáticos como son estas personas que están aquí que ahora os decimos el alce el alce de los ojos azules viene multi idioma que viene en inglés coño viene en inglés que raro en alemán en francés y en español como cualquier chiste de aquí este es un inglés y en español bueno está ya está y ahora nos vas a enseñar las cartitas lo primero bueno la base del alce ahí está tiene que tener por lo menos una carta está de ejército o sea de ejército vamos de la unidad que es manos frías con bueno aliado misterioso este es uno que va vestido con extraños ropajes de la guardia de la noche por eso está en este grupo y que ayuda a la gente que está o sea los exploradores que van más allá del muro donde se adentran a explorar por esos exploradores y este cuando están en apuros algunas veces les ayuda quienes no se sabe pero tú nos vas a leer todo este tocho toma tocho que tienes ahí toma toma alce y ahora vemos las minis que por supuesto bueno aquí está ya enseñamos quiénes vienen aquí está benjenestar que es el tío de los niños estos muy molones manos frías sangüentarli nuestro gordito favorito manos frías benjenestar bueno diferentes cartas el y la chica salvaje a los contamos porque también viene el bebé con cabezón craster tu amigo otro de los que te cae bien y bueno diferentes al acecho al acecho ataques relámpago perspicacia de cazador etcétera etcétera por el que el tío benjen este es un personaje muy 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 currao muy guapo el actor es muy grande quién es el actor que es el actor de benjen stark yo no 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 si habéis visto los anillos de poder quienes en los anillos de poder a dar a dar el elfo que digamos está con los orcos el padre de los orcos el uruk el uruk el uruk el uruk que va diciendo soy un uruk no soy un elfo y soy vuestro papis soy vuestro papi chulo que nunca me acuerdo de su nombre ya haremos el reportaje de dónde estás de los anillos de poder no os preocupéis lo está preparando este pero este es de los pocos que se salvan josep maule espera vamos a ver si se ve aquí o se nos refleja el careto este chico es el que hace de a de a dar que es el elfo malo y el tío de este es el héroe de la serie bueno sí sí o sea es el héroe lenos el alce con manos frías manos frías aliado misterioso el ser conocido como manos frías un misterioso fantasma que tanto te es de ayuda como te ponen apuros de acuerdo con unos planes que nadie conoce puede ser un aliado cierto día y un enemigo el día siguiente además de tener el control sobre interminables bandadas de cuervos que atacan salvajemente a sus oponentes con garras como rastrillos y martilladoras al martilladoras alas en combate va lomos de un poderoso alce lo que le permite poner en juego suya de por sí considerable bravura porta la armadura y la capa de un hermano de la guardia de la noche sin embargo nadie sabría decir si es que eran suyos en vida o si se los arrebató a un enemigo derrotado incluso si que haya batido manos frías reaparece en el campo de batalla poco tiempo después brutal ya sabéis que los alces son no puede desplegarse un ejército que incluya benjen stark que no puede desplegarse en un ejército que incluya benjen stark que raro no para que luego diga martín vale vale el tío benjen no puede estar con manos frías que raro no dice martín que no dice martín que no bueno bueno a ver puede ser que no martín dice tantas cosas si le debemos una tarla en la cabaña y le podríamos hacer lo que quisiésemos así si no acababa el libro en un cierto tiempo le podríamos dejar atado en su cabaña le dejamos por último pásame a cráster el payaso aquí está cráster vamos a ver cráster este tío que está viviendo con 15.000 tías que todas son hijas y se aprovecha sexualmente para de las hijas para hacer más hijas y hijos y a los niños los deja abandonados y se los llevan los muertos y a las niñas se las queda y o sea que este tío es muy asqueroso como asqueroso pero tiene su cabaña oye una cabaña allí pues oye menuda choza es como la casa de la playa pues este asqueroso es uno de los personajes que más detestas tuve en canción de hielo y fuego y este está relacionado con gili y sangui sanguel pero vamos a centrarnos en la miniatura que está ahí sentado porque el tío es muy perezoso claro lo hacen todo en casa claro pues nada es que le pesa la barriga si le pesa la barriga pero es peligroso porque tiene mega espadón ojo ojo eh y la miniatura está cojonuda o sea está guapísima muy guapa eh muy guapa este no comandará a los ejércitos no no era porque no pega mucho ahí con la silla pero vamos me imagino que a ver primero a la chica esta es una de sus esclavas sexuales pero tranquilos el niño no es de él creo en principio o si hostilis no me acuerdo a ver ponerlos en los comentarios el niño de este huyó ella no ella no huyó con niño pero estaba embarazada no lo sabemos a ver los que os hayáis leído los libros contando la historia no no si bien también en la serie en la serie lo que pasa es que claro ya hemos visto tantas que ya no me acuerdo si el niño eh no igual no era hijo de él no igual no era hijo de él me parece que no le cuidaba y tal pero no no debe ser hijo de este del craster que asco bueno da igual al niño se le puede educar desde pequeño bueno aquí está ella que ya no me acuerdo que ya es pues muy callada en la serie es una salvaje de la tribu de los salvajes y bueno pues bueno en realidad ya no es salvaje porque este se quedó con las primeras salvajes y luego ya son hijas de él pero bueno ahí está una mini muy chula muy bonita eh que al niño pues también le podéis pintar ahí la cocorota que viene ahí necesitáis eso sí una lupa de de 400.000 aumentos también analisita y todo sí sí está muy bien hecho joder si van a necesitar lupa vamos a ponerle al lado de su chorbo pero quien apareció el chico de sus sueños rescatador donde los haya Samuel Tari personaje muy importante en el devenir de los hechos de la serie ahí le tenéis con el espadón con una antorcha ya nos ha fastidiado que tenemos que hacer fuego aquí pintar fuego no bueno y este que se supone que es un alter ego de Martin es un reflejo de él mira tiene mochila se parece a mí no sin mi mochila y bueno está guapísima esta mini está guapísima y se supone que es un reflejo de él solo que este puede andar ahí está vamos a ver otro más y trabaja y trabaja no como otros bueno tenemos aquí al tío al tío Stark al tío Stark al tío Ben como le llamo yo al tío Ben Benjen Stark que es uno de los personajes que ya os hemos dicho muy guapos que puede estar relacionado con otro personaje que viene ahora que ya os hemos contado la historia no lo sabemos no lo sabe ni Martin no lo sabe ni Martin él ha dejado el misterio y dice que no tengo ni puñetera idea de qué he de decir así que directamente se queda ahí todo en el aire y os curráis vosotros ahí las movidas que es lo que hay que hacer a veces ¿sabes? dejar un poco ahí que la gente haga sus argumentos como Nolan como Nolan en el final de las películas pues eso pues nada el tío Ben ahí con su espada y su daga estos son muy fáciles de pintar chorretón negro y listo imprimados en negro y aquí tenemos a manos frías que decís ¿dónde está el alce? que queremos ver el alce que los alces son gigantescos en la vida real bueno aquí es un poco más pequeño pero también es espectacular aquí le tenéis desmontado porque le podéis poner desmontado que es espectacular la miniatura con la capa un halo de misterio ahí totalmente envuelto con su bufanda del racing de Santa Ana está guapísimo muy guapo muy guapo joder la verdad es que esta mini está espectacular pues la que viene vamos a ponerle detrás de de Caster para que se acojone un poco el tío bueno ahí tenéis la miniatura espectacular que a ti solo te importa el alce el alce te mola mucho porque tú tienes el cambia pieles los cambia pieles que te molan un huevo del pueblo libre este estos son los rivales luego la guardia de la noche este no sabemos bueno este si se puede incluir en los ejércitos claro espectacular el alce con sus patas de alce sus pezuñas de alce su cara de alce y sus cuernos de alce la boca fijaos que espectacular y ahí está manos frías subido que la verdad es que es impactante porque fijaos la altura que lleva un arco en la espalda lleva un arco lleva un arco wow están ahí las flechas oh es verdad el carcaj la espalda que guapo está joder vaya miniatura más chula es que merece la pena si tenéis pues ya sabéis que estas no hace falta que juguéis a Juego de Nuestros a Canción de Yol y Fuego quiero decir para rol aventuras lo que queráis o incluso adorno este es espectacular fijaos en la altura comparado con los demás no sé si se ve bien ahí pero bueno ponle a él al lado si no estaba poniendo a la chica pero bueno si si es la miniatura digamos de tamaño random vamos a poner al tío este que no tiene nada que ver pero bueno le vamos a poner ahí fijaos que espectacularidad increíble muy guapo pues fijaos lo que nos trae esta caja de héroes de la noche 2 la 2 ojo que yo creo que esta no puede faltar en las colecciones si tenéis la guardia de la noche estos tíos tienen que estar porque bueno quitando este ese ese le podemos matar ahí un rato es que no sé porque le ponen este en el ejército de la guardia de la noche ¿por qué? si no tiene nada que ver bueno es cierto que comerciaban con él es cierto y le pedían favores y cosas bueno así le podríamos incluir como aliado pero lo espectacular de la caja es manos frías y bueno Sam Sam siempre Sam siempre está bien Sam siempre está bien y aquí está su chica a la que la protege y bueno aunque tiene que ser el más protegido pero bueno él lo intenta oye y al final los Sam siempre están bien los Sam siempre están ayudando en la historia porque sin ellos no se consigue nada es necesario un Sam en tu vida ¿a que sí señor Frodo? sí bueno pues ahí la tenéis la caja señor Gamos todavía está disponible las de héroes 2 todavía están disponibles están saliendo ya las de héroes 3 ojo ojito cuidado sí ojito cuidado que los traen grandes personajes pero claro los principales principales yo creo que los esenciales son las cajas 1 y 2 luego las 3 hay alguna remodelación de alguna miniatura por si le queréis en alguna otra pose hay héroes nuevos pero bueno yo creo que con las dos primeras tenéis los importantes pero bueno eso ya para gusto consumidor ya os traeremos más bueno un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego un saludo a todos un saludo a todos y nos vemos un saludo a todos y nos vemos